Bueno, Pollo, qué momento. Qué momento, qué sabor, qué emoción. Ay, esa voz. Sí, y ¿cómo? Se quebró, se quebró, se quebró. La verdad que la emoción abrazó también las cuerdas vocales y no lo podemos negar, cualquiera que lo esté escuchando se puede dar cuenta. Acá lo vivimos muy intensamente y no puedo dejar de imaginarme a Montevideo y a Uruguay como una suerte de volcán en erupción en ese momento. Como que se me vienen imágenes de gente gritando por la puerta, por la ventana, edificios que se abren ventanas y, no sé, bares, lo que sea, porque... El cuartel de bomberos soltando la llama. Son el tipo de victorias... Los guardián en zoológico abriéndole la jaula a los bichos para que se escapen. No, 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 creo que para tanto. Son el tipo de victorias... La gente yendo a Carlos Gutiérrez y Carlos Gutiérrez yendo, bueno, lleven ustedes, vean lo que hagan. Son el tipo de victorias que son explosivas, ¿no? Porque si vos ganas 1 a 0 con un vuelo en los 6 minutos del primer tiempo, no se grite igual que este. Y bueno, y una mañana que tuvo al país, no tengo dudas, pendiente del partido, que tenga un desenlace como este, de haber estado muy hermoso ahí, como también estuvo muy hermoso acá, en este lugar que hemos sido invitados por Uruguay 21 y en el que aún permanecemos. Sí, 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 por supuesto. Pero, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está Montevideo? ¿Cómo andan, chilenos? ¿Nos escuchan? Sí, perfectamente, fuerte y claro. Bien, porque... ¿Ustedes son nosotros? Bien, fuerte y claro. Ahora se te escucha mejor. Jimena está haciendo una especie de camasutra con los micrófonos, no sabemos qué está haciendo. Entonces, vamos probando. Pero decirles que acá fue una fiesta. El primer tiempo, imagínense, nadie decía una palabra, no se sentía mucho, salgo en alguna jugada, algún gritito. Y en el gol explotó Uruguay, fue increíble. Igual yo creo que debe haber explotado también en el casi igual de Suárez, ¿no? Sí, igual en el de Cavani, pero bueno, después del gol, lo que pasa es que el griterío se vio. Pero el de Suárez se vio adentro, ese es el problema. Sí, igual, yo por lo menos estaba viendo atrás, que estaba escuchando enseguida, dijeron, no, 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 no. O sea, no te daba para seguir gritando. Ah, si estabas escuchando, claro. Claro, nosotros acá, por lo menos la transmisión oficial, a nosotros lo que nos mareó, gritamos el gol. Pero lo que nos pasó después, es que no entendíamos qué había pasado realmente. Porque la transmisión internacional lo que mostró fue en línea. Entonces parecía que había cobrado una onza, había cobrado algo, un árbitro. Y como no festejaba nadie tampoco. Claro, recién en el segundo replay, nosotros, chau, Tatita. Estamos, compartimos su mediodía, después le vamos a estar contando. Tatita Marquez, estamos acá con él en Moscú, acá que estuvo tocando los tambores. Porque bueno, y... Para una pregunta importante. Lógicamente, sí. Más allá de todo lo que pasó con el partido, y la fiesta que se vivió en ese lugar en particular que están ustedes, y lo que pasó acá. ¿Estaba Natalia Oreiro ahí o no? No, acá no estaba Natalia Oreiro, pero tenemos a Tatita Marquez que viene acá. Que él les puede contar, un músico uruguayo, un genio, el Tatita. Vení, querido. Sentate acá, yo me siento acá, vos sentate acá. Capaz que sonó raro eso de Montevideo, pero bueno. Bueno, este, contame un poco cómo... ¿Qué estás haciendo acá? Porque la gente dice, ¿qué hace el Tatita Marquez con sus tambores? Bueno, en realidad no está con sus tambores, está con tambores alquilados, ¿no? Estoy con tambores alquilados momentáneamente porque todo quedó varado en el aeropuerto de San Pablo. Así que bueno, hicimos una renta de congas para suplir los tambores. Ya, bueno, cuando estuve en Sudáfrica tocando, por eso hoy nos reíamos y decíamos, Jaime en la película Tres Millones dijo, y el chico nunca vino. Porque yo llevé los tambores, va, en realidad me hicieron llevar los tambores al estadio y tocamos con el gitano Fornaro un piano y un repique. Entonces el chico, no había nadie que tocara, entonces no lo tocó. Y en este caso hoy yo decía, si yo era Jaime acá diría, y los tambores nunca vinieron. Esta vez no llegó ninguno. No llegó ninguno, claro. Ninguno de los tres. No llegaron ninguno de los tres. Pero bueno, contá un poco en el marco de qué actividad estás tocando acá vos. Exacto, estamos acá con Uruguay 21, representando a Uruguay en lo que tiene que ver con la parte de exportación de nuestros productos, en lo que tiene que ver con las reuniones que hacen con empresarios que le compran a Uruguay una cantidad diversa de productos. Hay más de 20 empresas vendiéndole a Uruguay. Y bueno, en ese marco nosotros hacemos un show que un poco muestra un poco nuestra cultura, digamos en un carácter de, yo le llamo de candombe contemporáneo, porque tiene una mezcla de candombe con música electrónica y bueno, y aparte en este caso ayornamos también la música con Natalia que grabamos hace poco, entonces está, como que todo se perfiló y se unió. Claro, completito. Está buenísima la música que pudimos disfrutar también acá en la previa del partido. Y esa música, ¿es algo que se puede escuchar hoy en día en alguna plataforma? ¿Que se puede escuchar en alguien, digamos, que está, digamos, en su casa de Montevideo y quiere escuchar algo de eso? ¿Cómo puede ser? Sí, sí, mi música está en todas las plataformas, lo buscan, me buscan y ahí lo van a encontrar. Distintos discos que he grabado en distintos momentos. Y esto último se llama Rudimental Electronic Andombe, es el último disco que está para salir. No me dio el tiempo de hacerlo antes de irnos de Montevideo, yo ahora comienza una gira que, bueno, como que comienza aquí en Rusia, todo el Mundial. Después vamos a hacer un toque concretito en Argentina y después nos vamos a China, Japón, Alemania, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Y volvemos a Uruguay en diciembre. ¿Medio año tocando? Medio año afuera. El año pasado fueron nueve meses, así que este año se extendió un poco la salida por el hecho de esto del Mundial, que tocamos el 7 de junio en el estadio como partido de despedida de Uruguay. Entonces yo pensaba estar en México antes del Mundial, pero suspendí México y lo pasé para noviembre. Entonces este año salimos un poco más atrasados, como quien dice. Impresionante realmente. Buenísimo, sí, sí, sí. ¿Y toda esta gira la hacés en el marco de...? Del disco nuevo. Del disco nuevo, de esto de la marca país, digamos, ¿O es una gira también que tiene fechas organizadas por vos también? Bien, sí, con marca país es aquí, en Rusia, en Argentina y en China. Después, a través de la embajada de Uruguay en China, hay un montón de conciertos en Shanghai y Beijing y en Chengdu, que se unieron con Uruguay 21, entonces arman juntos eso. Después, en Alemania, es con la embajada de Uruguay para hacer toques en Hamburgo. Y en Estados Unidos es, a través de Berkeley, la escuela de música, en la cual doy clase, en Frank Douglas, que es otro lugar que doy clase hace 11 años. La Universidad de Miami, donde también doy clase, empecé a dar clase el año pasado y este año voy a hacer una residencia. Y en México vamos a hacer un concierto en un lugar donde ya hace 4 años que vengo dando conciertos, que se llama Foro Contivo América. Así que es un lugar que ya nos conoce, los conocemos, es divino. Ahí está un poco más familiar, ya es gente más conocida. Acá va a pasar algo importante, que es que el 22 me tengo una invitación de tocar con Molotov. Porque México trae a Molotov como artista, y entonces me invitaron a tocar de invitado. Me han invitado a tocar en el unplugged de ellos, pero coincide con la fecha en China. Entonces, coincidimos ahora en México, acá en Rusia, y bueno, me dijeron que querés tocar acá, sí, claro que sí. Acá en Moscú, 22 de junio. Así que bueno. Bueno, bueno. ¡Oh! Bueno. Metimos cobertura. Metemos una cobertura ahí también, ya llevamos el equipo. Es un gran plan, es un gran plan, sin duda que es un enorme plan. La verdad que pudimos disfrutar la música antes del partido, lo que nos puso un marco sonoro muy agradable para vivir el Uruguay-Rusia, que estuvo crocante. Sobre el final pudimos festejar, pero estuvo medio bravo. Sí, viste cómo es Uruguay. Es así, un partido red tranquilo, tranqui, parecía Uzbekistán. Y después, cuando se pica, viste, cuando se pone bueno ahí, que le pegan a Suárez. Viste, cuando se pone bueno, está bueno. Cuando empieza a raspar, ahí sale el mejor Uruguay. Viste que falta eso, ¿no? Como que a todos creo que la energía la terminamos contagiando, porque ahí es cuando hacen los goles, cuando nosotros todos hacemos como que tipo, bueno, dale, que empieza a pasar algo, y cuando empieza a pasar algo, viene el gol. Casi siempre pasa eso. Cuando es medio chaucha, así, que aparece un gol ahí, medio coso, como que nadie le da mucha bola tampoco, ¿no? Como que está, ah, ya hicieron dos goles, bueno, está. Así que bueno, estuvo esa parte del final del partido, creo que es lo que hace que todos estemos más alegres todavía, porque capaz que si hubiera ganado 3 a 0 estaríamos, bueno, fue un trámite, qué sé yo. Pero como fue así el partido, estuvo entretenido el final, ¿no? Sí, sí, sí. Si nosotros flotamos acá, imagínate lo que fue Uruguay, nos cuentan desde allá que estuvo increíble. Como se vive todo a la distancia es increíble, ¿no? Porque yo hasta hace tres días estaba en Uruguay, y ves cada transmisión como, viste, como te paren el mundo. Quiero ver todo lo que está pasando ahí y no puedo perder de nada. Entonces, como, ¿qué dijo? Pará, ¿qué dijo que Suárez qué? O qué pasó, que, viste, como que se vive con una intensidad en Uruguay que está buenísima. Que mismo acá, nosotros palpitando la cosa de cerca, está, como que ya estás en el asunto, es como que lo ves de otra manera. Pero en Uruguay es como que explota. Y me pasó cuando fui a Sudáfrica al Mundial, que estuve los primeros tres partidos y me volví a Uruguay. Y cuando volví fue como tipo, guau, acá está la fiesta, ¿no? Porque en Sudáfrica estaba buenísimo, pero éramos cinco datos locos. En Uruguay era como tipo, guau, esto es una fiesta. Vas a hablar del partido con el tachero, vas a hablar del partido con el bar, vas a hablar con todo el mundo. Estuve jugando eso todo el tiempo hasta que, cuando te eliminan igual estuvo bueno porque todo lo que pasó después fue como, la verdad que disfruté haber vuelto porque vi toda esa energía que yo sabía porque todo el mundo me decía, mirá que Uruguay está, no sabés cómo está Uruguay, está explotando, no sé qué. Yo tengo como la confianza en este equipo de que va a llegar la escena mundial también. Así que, ¿ustedes van a quedar todos al Mundial? Bueno, por ahora creo que estamos en los primeros tres partidos y eso viene siendo la cosa. Así que vamos, lo más seguro es que vamos a repetir tu experiencia del 2010. Salvo que tiremos la chancleta al carajo, tiremos los celulares en el río Moscova y no contestemos nunca más hasta el 15 de julio. Ahí va, y se quedan acá. Bueno, sí, te da pena cuando empiezas a andar bien Uruguay, que fue lo que me pasó a mí en Sudáfrica, me dio pena volverme porque estaba ahí en el mejor momento. Claro. Les va a dar un poco de pena, pero también es la parte que les digo. También vivieron esto y lo pueden contar allá y ven como las cosas de otro lugar, está genial. Así que, ¿primer Mundial para ustedes? Sí. Exactamente, primer Mundial para nosotros. Es un éxito, está bueno, es una experiencia que está buena. No soy muy futbolero, pero vivirlo desde el punto de vista del trabajo está bueno, ¿no? Lo mismo que lo están viviendo ustedes, trabajando y al mismo tiempo ver todo esto que pasa mundialmente, que de alguna manera nos unimos un poco todos los seres humanos, es una cosa que está buena y que no pasa solamente con el fútbol, ¿no? Porque Olimpíadas, todo ese tipo de eventos, no convocan tanto y no son tan llamativos como el Mundial, que estamos todos recontra pendientes en cualquier parte del planeta. No sé en dónde, pero me parece que todo el mundo está pendiente de esto. Es impresionante, además, ayer nosotros lo comentábamos porque estuvimos en la inauguración, donde, claro, al ser el primer partido estaba la prensa de todo el planeta ahí y muchísima gente que había conseguido entradas o comprado entradas también para la inauguración y veía gente de los países más diversos. Nosotros, Alvarito hizo algunos videos, hemos subido en las redes de la radio también, Martín ha hecho cosas, Nacho, bueno, chinos, Haití, bueno, mexicanos. Ni siquiera están en el Mundial por ahí, pero bueno, es esto, el fútbol es un lugar de encuentro y, bueno, la música también es un lugar de encuentro, ¿no? Totalmente, lo que sucede es que no hay festivales tan grandes de música. Si bien hay festivales de música que son tremendos, que te encontrás también con muchísima gente, esto es como una unión ya mundial zarpada, ¿no? Lo que ustedes están diciendo que está bueno. Aparte la gente, ¿viste? Que tiene buena onda. O sea, no es que vienen tipo, yo soy... Me pasó ayer, igual tengo que quebrar una lanza por esto que está interesante. En el hotel donde nos quedamos, un ruso con camiseta que se aburre, ¿viste? Así, y grande, ¿no? Como son ellos. Y me mira así y me dice, ¿de dónde sos? De Uruguay. De Uruguay. Ah, sos de Uruguay, ¿viste? Como que ya sabía que jugaba contra nosotros, ya me miró mal. Yo, tipo, vamos arriba, ¿viste? Pero en una buena. El loco ya estaba esperando para que yo le dijera, ¿y qué pasa? Uy, terminaba todo mal ahí. Me parece que los rusos igual, capaz que están como cuidando un poquito el territorio. Viste que los rusos tienen una cosa, o sea, mirabas justo unas peleas también en la tele, decían, ah, claro, los rusos, lo que pasa, tienen como otro carácter, ¿viste? Es diferente al resto del mundo. Son más raspadores. Bueno, Tatita, muchas gracias, estuvo genial y capaz, y lo más seguro que nos encontremos al 20 también. Sí, ah, buenísimo. Si van a estar acá, nos vamos a ver. Un saludo grande para toda la audiencia, están en Océano ahora. Sí. Para toda la gente de Océano FM, tremendo, tremenda radio, obviamente, tremenda FM. Y les mando un abrazo grande para toda su audiencia y estuvo buenísima la transmisión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, querido. Vamos arriba. Este, bueno, era el Tatita Márquez que, como él decía, está en el marco estos conciertos de lo que está organizando Uruguay 21, que es de alguna manera quien coordina todo lo que es la venta de Uruguay hacia el mundo, ¿no? La marca país, Ministerio de Turismo, Empresas. Acá, bueno, se le vende, porque a los rusos le vendemos un montón de cosas, yo me sorprendí que le vendemos caviar, por ejemplo. Sí, sí. Le vendemos caviar que yo no sabía, no sabía ni siquiera que producíamos caviar nosotros. Sí, y tenemos una muy buena producción. Sí, sí. Y lo que pasa es que todo lo que es huevo, Gonza. Todo lo que es huevo, no sé. Claro, pero huevito chico en Uruguay es muy difícil de encontrar realmente. Ahí está el Ceba Barco, también después vamos a estar hablando un ratito con él también, que está a cargo del catering con un gran amigo. Qué lindo es encontrarse. Huevo de dorado, ¿eh? Con Javier Monchala. ¿Qué? Huevo de dorado, ¿será el caviar? El caviar es huevo, huevo de... De pescado. De pez, ¿no es? De pez. Sí, 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 son huevos de pez. ¿Sabe que Uruguay es el mayor productor de caviar del hemisferio sur y el octavo exportador mundial? Bueno, sí que éramos unos indígenas. Mi ignorancia llega a dimensiones sorprendentes. Sí, la verdad que no supieras eso, González. Sí, la verdad que una cosa es ser una... Me desalienta, digo, porque pienso, ¿con qué periodista estoy al lado, no? No, claro. ¿Con qué tipo de periodista estoy al lado? ¿En manos de quiénes todos? Es un buen dato para llevar a la fanfe. No lo sabía, ¿eh? Y sí, porque todo lo que es huevo, nosotros... Rompece bien, nos va bien. Son huevas del pez esturión. Ah, viste, ahí la metí bien. Principalmente vamos a Europa y a Asia, a donde les interesa más y nos compran más. Claro, perfecto. Bueno, en el caso de acá a Rusia parece que le vendemos muchísimo y además ellos se comen el esturión, parece también. Porque me estaba diciendo un agregado acá de la embajada que está como a cargo de la parte comercial. Pero, bueno, ¿y qué le estamos contando? No, bueno, estábamos contando un poco de dónde estamos. Este, capaz que estaría bueno escuchar algo de lo que está haciendo de la música de Tatita. O sea, porque en realidad a mí me recontra sorprendió cuando me dijeron que iba a estar. Obviamente que dije, me sonó que tenía mucha lógica porque, bueno, es un referente para el Uruguay. Y ya vemos que no solo para el Uruguay, por las cosas que él pintó acá, de lo que es el candombe, lo que es la música uruguaya en general. Pero me imaginaba una presentación más tradicional. Y cuando lo pudimos escuchar con una propuesta que incluye música electrónica y unas bases con sintetizadores y demás, me pareció muy, muy interesante. Y él lo tiraba para el lado del candombe contemporáneo y me encantó. Me pareció muy bueno y como eso, contemporáneo, como vivo, como actual, digamos, ¿no? Así que, nada, estábamos hablando un poco de que estamos acá con la gente de Uruguay 21 y que vivimos con gente que ha sido invitada por Uruguay 21 a este partido. Que además contó con la presencia del doctor Echandi. El doctor Echandi que yo sé porque él me lo dijo, que se escucha, se escucha infinita. Y que ahí creo que el sato está poniendo algo de Tatita. Exacto. Y que la hija también es, escucha, escucha infinita e incluso la regaló antes de un verano, ponerle dos o tres veranos atrás al libro del programa. Así que, bueno, es eso también. Nos hemos encontrado con gente linda acá y hemos vivido la victoria de Uruguay desde Moscú, bien acompañados también. Fue un muy lindo momento de la transmisión, el encuentro con Echandi. De la cobertura, perdón. Y sí. Y fue muy lindo el inicio y el fin. Porque en realidad, en el inicio, fue el encuentro, que yo no me lo esperaba. Y bueno, yo lo torié con una victoria. Y él me dijo que me iba a venir a dar un abrazo después del partido por la victoria. Y después del partido, con toda la emoción a flor de piel, veo que venía con los brazos abiertos y un poquito redentor. Entonces, no solo estuvo bueno el principio, sino que también estuvo bueno el cierre. Qué fenómeno. Con el doctor Echandi. Sí, 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 sí. Un gran, el doctor Echandi, que también está haciendo un montón de actividades. Entonces, probablemente el 20 nosotros, si volvemos a hacer la justicia infinita de acá, y los periodistas deportivos que nos acompañan, la cobertura mundialista la hacen desde acá, podemos estar hablando con el doctor Echandi y que nos cuente un poco, porque también están haciendo una cosa muy interesante, que es una exposición de fotos sobre el Mundial de 1930. Una exposición de fotos que ya se presentó en Samara, y ahora se va a presentar acá en Moscú. Y después se va a hacer un par de actividades más, yo estoy jugando un poco de memoria. Seguro que el 21 se va a hacer una presentación especial de esto, acá en Moscú. Y estoy casi seguro que era en Samara donde se presentó inicialmente esta foto. Pero, bueno, imaginen que entre la emoción, los abrazos, sí. Gonza, no, digo que ya que estás hablando de fotos del 30, ¿había escuchado que iban a llevar la película, la última, por el Ministerio de Deportes, también por ahí por Rusia, ¿supieron algo? Bueno, puede ser que existen algo de eso también. Puede ser, porque Alfredo me decía que va a estar acá, está con Cáceres de arriba para abajo, y que tienen una serie de actividades que los lleva hasta el final del Mundial. Sí. O sea que no es de España. Hay cuadros también. Sí. Había unos cuadros acá que estaban. Sí, de Acevedo, que también tienen que ver con el Mundial del 30 y con la selección uruguaya en general. Algunos están ligados al Mundial del 30, otros no, porque, por ejemplo, hay un cuadro que combinaba, digamos, algo de la bandera de Uruguay solo con el cielo, otro que tenía que ver con Rusia. La verdad que es una obra muy interesante, que también era otro de los condimentos que se podía degustar hoy acá en este evento, que fuimos, por suerte, invitados porque la hemos pasado muy bien y la estamos pasando muy bien. Y porque además me imagino que también le debe poner un sabor diferente el verlo con una comunidad de uruguayos allá, el partido. Sí, sí, fue bien interesante, digamos, porque, bueno, inicialmente nuestras opciones no contábamos con tener compatriotas, digamos, porque, bueno, lógicamente la mayoría de la gente que vino hasta Rusia, la mayoría, salvo los que están trabajando, algunos que se queden en Moscú, la mayoría fueron para Caterimburgo, digamos, los hinchas, la hinchada. Entonces no había ningún punto donde vos pudieras decir se reunían uruguayos. Entonces esta invitación que nos hizo Seba Barcos, que es un reconocido quien está haciendo todo el catering, digamos, de estas presentaciones, que se encarga de hacer la comida, también con Javier Muyala, que es un sommelier estrella, digamos, y un amigo, porque es muy gracioso encontrarse con alguien que era quien te daba la cerveza en el bar Trigo en la década del 90, encontrarte los Moscú en un evento de estas características. Pero, bueno, realmente cuando nos dieron esta invitación para nosotros estaba buenísimo, porque, bueno, está, podemos verlo con más gente, y eso, uruguayos, y eso le da otro color, y otro calor, como poder entrar a cantar Soy Celeste, Soy Celeste, en el minuto 90, ¿no? Sí, y también había gente, lógicamente, por las características del evento, gente de muchos países. Yo tuve la chance, este, pospartido, de conversar con gente de Colombia, con gente de México, también con alguien de Estados Unidos, con la persona... Con Igor, que es un ruso, que en realidad es hijo de uruguayo, que vive en Crimea, él es de Crimea, nació en Crimea, y estaba por acá, digamos, y lógicamente acá había muchos rusos, ¿no? Porque esto lo que se hace es para vender, digamos. La idea de esto es vender el país y buscar nuevos destinos comerciales, ¿no? Sí, así que, bueno, nada, contarles también que Océano es por radio, ya está vendido para todo Asia, el formato, ¿no? Y, bueno, y que después vamos a... Arranca, bueno, no queremos olvidar de nadie, pero San Petersburgo, Radios de San Petersburgo, Oman, Oman, Kuwait, Qatar, un montón de lugares. Y la gente de Mongolia se llevó la carpeta y lo va a estudiar. Y lo va a estudiar. Y lo va a estudiar. Ellos tienen, son nómades, entonces para reunir la asamblea legislativa de ellos, es difícil porque, bueno, tenés que reunirte en un momento del año y ahí hacen las asambleas y van a estudiar lo nuestro. Este, así que, bueno, eso, pudimos conversar. ¿Qué está hablando Luis Ares ahí? Sí, está hablando Luis. La última creo que me demora un poco. ¿Escuchamos a Luis? Pero bueno, para eso uno es profesional, para ser autocrítico y autoexigirse a uno mismo y, bueno, tratar de dar lo mejor para el próximo partido. De todas maneras, qué lindo, ¿no? Salir con el alivio del triunfo y para vos también volver al Mundial con las ganas que tenías de volver al Mundial a ser Luis Suárez, ¿no? Sí, obviamente que lo lindo fue ganar. No nos gusta ganar siempre así de esta forma, ¿no? Pero lo importante es que se ganó, se sacó un peso encima. El rival, sabíamos que también jugaba bien. Creo que nos ha estudiado demasiado y, bueno, eso también es virtud del gran partido que hizo Egipto. Gracias por el aguante, Luis, como siempre. Muy amable. Bueno, perfecto. Suárez, que acá... No, saco mi carnet de periodista estrella para decirles que yo discrepo ampliamente con el que no nos gusta ganar así. Capaz que a ellos no les gusta ganar así. A mí me encantó ganar así. ¿Para qué tenemos a José ahora, el autor del gol? Bueno, el hecho que apareció como los de antes, que hizo la falta. Y estábamos nosotros, justo nos tocó estar cerquita, cerquita, cerquita de donde te hacen la falta. Y ya agarraste la pelota y te paraste sabiendo dónde te ibas a ubicar. Algo de intuición ya tenías, ¿no? Que podía venir para ti. No, no. A ver, la falta que me convierte, que me hacen, es, bueno, una jugada que me quedó en arriba. ¿Lo llevaste vos? ¿Lo paraste? Sí, bueno, me vestí a puntero derecho, como que dicen en la tele, ¿no? No, pero, bueno, no quedaba otra. Tenía, no tenía muchas, muchas opciones. Y, bueno, siento el contacto y me dejó caer. El juez cobra la falta, el Iñe creo que cobra la falta. Y no había tiempo para perder, entonces me fui rápido para entrar al área. Ahora, Sánchez y vos es una sociedad ya, es la tercera pelota que te pone de gol. Yo, justo le estábamos hablando de eso en el pacto. La verdad que tiene una forma de pegar a la pelota que es increíble. Que le da siempre la altura justa, la fuerza justa. Y, bueno, eso es muy aprovechable para nosotros. Sobre todo porque, bueno, una de nuestras armas es la pelota quieta. ¿Les habían dicho ese tema de que podía la pelota ir ahí? Que Tabárez le dijo que hay que ponerla más o menos similar a como Godín contra Italia. Sí, sí, el maestro, la verdad que trabajó durante la semana la pelota quieta cayendo sobre el punto penal. Y nos pedía que tanto Diego como yo entremos desde atrás. Y, bueno, más o menos fue eso. En realidad entramos juntos con Diego y me tocó acabecharla a mí. Bueno, pero eso no es solo doble ritmo, ¿no? Para ir tan alto, para sacarle el pecho a los demás. Porque estabas una cabeza arriba. ¿Con qué saltaste? No, la verdad que no me había dado cuenta del salto. Sí me había dado cuenta que le había puesto el brazo adelante al defensa para que él no saltara. Es el contra gualicho para mí. La magia celeste. La magia celeste, claro. En lo que salteó, no, cuando entró la pelota, sino que a gritarlo con rabia. ¿Por qué te resunga tanto, Diego? Si te portás bárbaro. ¿Cuándo me resungo? Viste en la cancha que te dice, vení, andá, moviste. No, soy de amigos. No, hablamos, hablamos normal. Hablamos, lo que pasa es que en un partido te podés imaginar lo que se escucha. Y hay que hablar fuerte, sobre todo porque si no, no nos entendemos. Y sobre todo en un partido de estas características y a este nivel se necesita mucha comunicación. ¿Te resunga? Y no, sobre todo para darme instrucciones, ¿no? No decirme, ¿qué haces? Eso no, eso, la verdad es que no somos grises chicos. Vi mucho gesto en el primer tiempo, como tratando de ajustar cosas. Que sepa. Para presionar arriba. Cuando de repente los volantes tenían que largarla. Se habló mucho en la primera etapa. Como no estaba cómodo el equipo, ¿no? No, sobre todo hablar a la hora de presionar para no dejarlos crecer a ellos, ¿no? Yo creo que igual los presionamos bien. No estuvimos muy acertados, sobre todo cuando jugábamos en cancha de ellos, que estábamos muy apurados. Y en el segundo tiempo creo que eso lo mantuvimos un poco más la calma. Teníamos un poco más la pelota. Sabíamos que ellos de atrás no salían y había muchos espacios atrás de los volantes de ellos. Y en el segundo tiempo entre los volantes y los delanteros. Y bueno, eso nos dejó manejar bien la pelota. Y después, bueno, se encerraron muy bien y teníamos que aprovechar un detalle. El detalle fue la pelota de quieta y bueno, los tres puntos. Qué alivio ahora, José Manó, para ponerse a trabajar para lo que viene. Sí, sí. Bueno, por un momento se nos cruzaba por la cabeza, bueno, por lo menos en lo personal, el empate. Y ya saber arremarla de nuevo al Uruguay. Pero bueno, no tenemos que dejar de pensar en positivo, en seguir trabajando, en seguir creciendo. En que tenemos otro partido muy importante contra Arabia y que no podemos dejarlo pasar. Y tenemos que ir a ganar. 1 a 0 gol tuyo. Dedicalo por la tela a quien vos quieras. ¿En quién pensaste al entrar esa pelota? Y en Virginio. Decía en Virginio, José Manó. Que bueno, es complicado estar tanto tiempo sin ellos. Y la verdad que hace más de un mes y medio que estoy sin ellos. Es un tierno. Digo a ellos que la distancia siempre está conmigo. Es bravo esa, ¿no? Es bravo esa que la gente no ve a veces, ¿no? Es complicado. La familia porque entre concentraciones, partidos y tal. Es complicado, es complicado, sí. Pero bueno, ellos y la mamá lo entienden. Y uno también sabe lo que viene a hacer Uruguay. Sabe lo que está haciendo acá. Y esa es la canción. Y le compra una mascotita a Peluche y lo arregla. Con una mascotita. Con una mascotita a los grandes los arregladas. Además no pueden ser muy grandes los guachos. Porque José Manó, ¿qué tiene? ¿22 años? ¿23? Sí, ya está grande. O sea que los guachos más de 11 no pueden tener 12. Desde el 21. Es muy joven, José Manó. Recordemos que José Manó, además de haber hecho el gol el día de hoy. Y de ser el héroe del día. Este, debutó en la selección. Marcando Falcao. Con 18 años, marcando Falcao en contra Colombia. Y que ya jugó un mundial. Porque ya jugó el mundial pasado. El mundial de Brasil. De Brasil 2014. Con aquellas frases famosas diciéndole, vas a cambiar el auto. ¿Qué auto te vas a comprar? ¿Cómo haces con el auto en el Madrid? Que Falcao no entendía nada. ¿Qué me está hablando este guacho? O sea, ¿por qué lo descolocó? Yo creo que estaría acostumbrado a que lo bardearan por el lado de No me vas a pasar, sos un burro. Pero le entró ese el cuestionario ese. Fue con las preguntas de Trivial. Y le decía, vos elegí un color. ¿Qué? Amarillo. Bueno, historia te tocó. A ver cómo andás para historia. Y pobre Falcao. Yo creo que a partir de ahí vino el bajón de Falcao. Sí. Que recién 4 o 5 años después está repuntando. Sí, nunca volvió a ser el mismo. Sí. Pero bueno, yo imagino lo difícil que debe ser en el día de hoy. Que la gente retome sus actividades, ¿no? Y claro, porque vos imaginate. A las 9 de la mañana empieza el partido. Ahí ya te tomás el primer whisky. Mirarlo un poco más tranquilo. ¿Cómo el primer whisky? Claro, vos estás muy nervioso. La tensión es grande. Como hacen algunos. Como hace junio, ¿viste? Por ahí lo entibian en el micro. No es el gusto mío, pero yo sé que hay gente que lo hace. Y después, claro, ¿viste? En el entretiempo te tomás otro porque ya estás medio como quemado de que no lo encontramos en la vuelta partida. Sí, claro. Y después, al terminar de esos tiempos, gol de Uruguay. Ahí ya te tomaste tercero y ahí se fue todo. Ya está. A eso sumale, Pollo. Que es viernes. Que salió el sol. Porque amaneció lloviendo a cántaro. Estaba espantoso. Se despejó hasta el cielo celeste. Viernes hay un tránsito en la calle. Todo con las banderas, los autos, todo. Está en otra la gente. No entendemos nada, en realidad. Porque además quedamos agotados con ese gol en el minuto 89. Que veníamos de sufrir. Y después toda esa cuestión de sacar todo para afuera con ese grito. Está todo el mundo en otro. Y lo que es más viral es una foto de Godín, que es el protagonista de una campaña del Banco de Seguro del Estado. Que él está diciendo como, bueno, está, pero cuando puedas. Viste que es el aviso de que están todos haciendo otra cosa, que no deberían en, no sé, desde una clase de yoga hasta un payaso. Y él le dice, cuando puedas, una cosa así. Y ahora es, vuelvan a trabajar el cartel que se hizo viral, que está sosteniendo Godín. Para que la gente, bueno, está ahí, sí, hay que volver. Pero imagínate en los centros educativos. Yo me imagino porque yo sabía que en el colegio, por ejemplo, de mi hija, iban a poner pantalla gigante. En la mía también. Claro, era, iba a ser como... Pero para tu hija no será la mía que la mía. No, la misma seguro que no. Ah, no estás por las dudas. Podrían ir a la misma institución educativa. No, no, pero tampoco, tampoco. Pero imagínate que los que no, los que no pegaron el faltazo o iban después del partido algunos y se quedaban con su familia, otros que lo vieron en el centro educativo. ¿Cómo hacés pa un botija? De nada, bueno. Ya comió salamín, comió papas frías. Se clavó los cuatro whisky. Se clavó los cuatro whisky. ¿Cómo lo hacés encarar para explicarle matemáticas? O sea, no, 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 claro. Y los que tienen almuerzo, y los que tienen almuerzo, y ya les sacá a tener que hacer un asadito, cambiar el menú. Claro. Y tirar ahí a las apuras unas brasas, unas aceitunas, y festejarlo de esa manera. Y que te caigan los hechos de momo, y ya está, el zurdo de oso. Claro, claro. Claro, no, en algún, bueno, yo hoy pude ir a llevar a mi hija al colegio, cosa que no puedo habitualmente, porque estoy trabajando, pero es la transmisión de la previa, empezaba a seis y media, no tenía programa en el canal, entonces pude ir. Era una fiesta, estaban todos con camiseta, bandera, peluca, maquillado de celeste, todos ya alentando, y lo iban a dar todos juntos. Pero eso pasó en muchas instituciones, y por ejemplo, hay algunos videos de lo que pasó también con los chiclines de la escuela en Casavalle, que se juntaron a ver, que habían invitado a algunas autoridades, que finalmente no fue ninguna, algunos dicen que no recibieron esa invitación. Y fue mejor, porque imagínate las puteadas que se hubieran comido, imagínate si iba Bonomi a Casavalle, oh, Bonomi, esto es por tu culpa, Bonomi, mirá, mirá lo que hiciste, mirá la inseguridad de la defensa, mirá la inseguridad de la defensa, mirá, mirá, Suárez, no define como vos, que no definí la política, se lo comían crudo, y después, claro, en el minuto 89, bien Bonomi, bien, abrazo cantado a Bonomi. Bueno, hay un ataque muy peligroso de Irán, y un mano a mano que saca al arquero, y se acaba de salvar Marruecos, cuento esto porque tenemos una pantalla acá, que con el partido entre Marruecos y Irán. Ya que la tenemos, el partido, está bueno este Mundial porque en tres partidos jugados, dos partidos intrascendentes, ¿no? Sí. El primero de esos que vos decís, bueno, Rusia, está bien, era Rusia, era Locatario, todo bien. El tema que ya decíamos, González, que Marruecos, Arabia Saudita, no tiene jerarquía mundialista, pero es el grupo Uruguay. No, Arabia Saudita, Rusia. Arabia Saudita, Rusia, perdón, que no tiene jerarquía mundialista, pero son dos países que están en el grupo Uruguay. Entonces, por ese lado lo remabas. Este Marruecos-Irán, la verdad que nada, si es un poco más para futboleros de verdad, el que es para futboleros de verdad, y para futboleros de mentiras, es el que juega más tarde. El que se juega cuando termine justicia, o un poquito más tarde, que es España-Portugal, que es un partidazo, y que sin duda va a ser un partido que va a ver mucha gente conversando del partido Uruguay, y ahí ya sí con un... Viernes, viernes a las seis. Y ahí sí, ya con un huesquicito, con una picadita. Muchachos, había mucho portal especulando con la renuncia, con la destitución del OPT, que podía llegar a colarse Marruecos, humo, ¿no? No nos vamos al humo con eso. La verdad, yo no estoy viendo el partido, lo tengo acá de costado, digamos, pero no le estoy prestando atención, no vi cómo juega Marruecos. Alguna selección de Marruecos, recuerdo históricamente, eran de buen pie, de hecho creo que en el mundial ese, en el innombrable, en el mundial de Corea-Japón, en ese mundial creo que Marruecos hizo un buen papel, me parece. Tenía buenos jugadores, tenía un 7, un peludo ahí, que la movía bastante bien. No, es Francia 98. Ah, de allí, el Mustafa. Sí, Mustafa. Más que buen papel, ellos son más del opio, pero saliendo de eso, yo lo que creo es que me parece que Marruecos e Irán están en condiciones de hacerle mucho más fuerza a Portugal de lo que la mayoría de la gente piensa. Ahí, digamos, la lógica, entiendo que sea que España y Portugal sean los que clasifiquen a este grupo, y ponemos énfasis en esto, no porque deseamos ahora este punto penal, sino porque es el rival, un futuro rival de Uruguay podría ser España o Portugal. Yo creo que Portugal tiene poco cuadro y que quizá, si se dan esas cosas que se dan en el fútbol y que se dan en los mundiales, ¿quién te dice que Marruecos o Irán no se cuele? A mí me encanta, porque nosotros somos tres, hay algunos uruguayos más, había acá con nosotros, pero después del partido, un poco se fue yendo la gente y nos quedamos, este, Alvarito, el pollo, yo, e inmediatamente tuvimos muy poquito de tiempo para conversar, pero ya entramos a analizar los resultados combinados que nos servirían de otras series e incluso la nuestra, ¿no? Y ya empieza la discusión acalorada de no, no, nos conviene que Egipto y Rusia empaten, no, yo prefiero que Egipto gane, no, yo quiero que gane Rusia. Es la cultura de la calculadora de siempre, pero por la positiva en este caso y sin hacer... Claro, por una buena, por tratar de ver las combinetas, viste, ir sacando obstáculos, no, porque ya entramos a ver hasta elementos geográficos, viste, no, capaz que no nos conviene jugar en Sochi, nos conviene más quedarnos acá, porque queda más cerca, es una cosa fantástica esto que genera el Mundial, Claro, y cómo te condiciona la vida, este, la jornada, ¿no? Porque Nole lo decía y es tal cual, ¿no? Un partido tan temprano, un viernes, y con, en las circunstancias en las que se dio, yo creo que aunque se hubiera dado en cualquier otra, pero ganando en la hora, me parece un poquitito más, este, cómo te condiciona el resto del día, porque es imposible ahora salir de este código mundialista y del partido uruguayo. Igual hoy hablábamos con Nole de que era mejor perder el miércoles que un viernes. Claro. Hay que perder. Menos mal que ganamos. Es mejor perder, per... Claro, si había que perder que fuera cualquier día menos un viernes. Claro, no puede perder un viernes. Y no, porque te amarga todo el fin de semana. exacto. No, no, ya te, te pega pa' de pre-invierno, todo, ahí no te queda otra que que de pollo. Y el corcharso. No, 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 no pasa todo por ahí. Pero vos sabés que yo ahora estaba pensando, de los últimos, de los, a ver, 10, 11 partidos, creo, o quizás 12 partidos que Uruguay jugó, en los últimos mundiales, con el maestro Tavares, o sea, estoy hablando de Sudáfrica, Brasil, y ahora, este primer partido en Rusia, yo creo que el 70% de los partidos terminamos con los, con los goles, la garganta, porque mira, sí, el, bueno, los partidos de Sudáfrica, todo, bueno, capaz que con México y Corea estuvimos bastante tranquilos, ¿no? Con Sudáfrica estuvimos bien. Tiroñiloco. Con Sudáfrica fue el más parecido. 3-0. Estuvimos bien. Jugamos con Francia, con Francia, debutamos con Francia y sufrimos horribles. Sufrimos. Contra Sudáfrica, ponele que no sufrimos, pero contra... México. México, sí. Un poquito sí. Un poquito sí, porque ganamos, pero nos esperaron a protan el palo cerca del final, y México tenía su cuadro. Contra Corea, bueno, estuvo ahí. No, nos empataron. ¿Nos llegaron a empatar? Sí, nos empataron y estábamos medio nerviosos, y Suárez hace aquel golazo de la lluvia, que engancha para el medio. Y la tira para el otro. Al palo, sufrimos. Después, bueno, el de ganar ni hablar, ¿no? Sí, sufrimiento por excelencia. El partido contra Holanda, exactamente igual, un partido épico. Más allá que lo perdimos, un partido épico. Tirando una pelota, una última bocha al área, decía los ponchazos, pero tirándola. El tercer y cuarto puesto, que históricamente es el partido que no le importa a nadie. Sí, también. Para Uruguay estuvo. También, en Alemania. Estuvo 4 a 3, no me acuerdo cuánto fue. A punto de empatar. Perdimos con Costa Rica, que bueno, perdimos cómodos contra Costa Rica, y no sufrimos, creo, no calentamos. Quedamos para el orto, pero sin sufrir. Después, contra Inglaterra fue épico. También, en los últimos 10 minutos, el segundo gol de Suárez. Contra Italia, ni hablar. El gol de Godín, con la espalda, también en el segundo tiempo, minuto 80. El gol de Joroba, el primer palo. El gol de Joroba. Después, bueno, contra Colombia, ya llegamos bastante malheridos, digamos, por todo lo que pasó con Suárez. Estábamos todos anímicamente destrozados, y los perdimos cómodos ese partido. Y ahora, otro partido, que vos decís, vos, estás aburrido, 80 minutos, y otra vez ahí, sufriendo. Y la América de Argentina, estudió un menos o menos también, salvo la final. Yo creo que forma parte de la identidad del fútbol uruguayo, que es ganar entre el minuto 85 y el 90. Que tiene que ver con sufrir. Que sin sufrir no vale. Y claro, un poco de eso. Y fue, no quiero dejar de pasar por alto, en la cobertura de Oceanos por Radio, fue dicho, que nuestro relator, JJ Irusta, tuvo un sueño como Martin Luther King. Empezó a contar, tempranamente, en el segundo tiempo que él había tenido un sueño, que era un gol en la hora, con Uruguay ganando, y en el minuto 89, se llegó el Josema. Entonces, es cuando vos decís, claro, JJ Irusta, Irusta, es vidente, o, 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 este, tiene visiones, no sé. Te quiero decir, es como Nostradamus, no quiero empezar a exagerar, pero, lo que te quiero decir es, ¿qué pasa con JJ Irusta? ¿No? Que, en realidad, el cerebro tiene una bola de cristal, en la que puede, el futuro. vos viste que él, algo se maneja con el más allá, porque él permanentemente se dirige, él, yo estoy entrando a pensar, si, efectivamente, no ve los espectros de jugadores pasados, que van al área a cabecear, porque, van a Sassi, sube, sube, hoy nombró a Kanapki, creo que, que va a cabecear, o sea, por vuestro se le va la moto. Tiene, tiene un, tiene una frase que a mí me, me conmueve, porque él conmueve, y él está conmovido todo el tiempo, que es desde las entrañas de la historia. Sí, sí, sí. Y de repente, es un córner, ¿no? Pero es un córner desde las entrañas de la historia. Pero yo a tal altura estoy en condiciones de decir que el córner es la jugada más peligrosa que le puede tocar a Uruguay. Yo creo que a Uruguay, hoy día, dale tranquilo, un favo al borde del área, de eso que cuando juega, los que tenés a Cristiano Ronaldo, Messi, digamos, ese tipo de jugadores, vos decís, está, es medio gol directamente. Ahora, con Uruguay, esa jugada, no termina cuajar, más allá de que Cabaño hizo un buen disparo. Ahora, tenés un córner, y con Uruguay, a las pruebas me remito. Cuidado. Es la peor, la peor cosa que le podés hacer a Uruguay, creo. Sí, este, terminó el primer tiempo, es como un penal, Marruecos van 0 a 0. Sí, es como un penal de la esquina, con gente que puede cabecear. Vos mirás, no tiene nada de penal eso. Pero bueno, gente que a veces dice, es un penal con barrera. Bueno, penal, con barrera, no es un penal con barrera, es un tiro libre. Exactamente. Muchachos, estamos ya medio, medio corto de tiempo, nos tenemos que ir, pero antes quería decirle al Pollo, que por favor le transmita, le transmita a Junio, quizás para la próxima salida, ya que hablaban de la cobertura, que acabo de escuchar, decir acá a Bani, que le fue a pedir la camiseta a Salá para los hijos, a ver qué opina él. Uy, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Hoy vamos a tener un Océanos por radio, obviamente con Junio Riederman, y con Fernando Miembro, porque en etapa mundial, Océanos por radio, tiene salida diaria, y hoy una salida, este, mucho más, este, fuerte, más importante, porque tuvimos, tuvimos el partido de, de Uruguay, así que, nada, después vamos a tener un Océanos por radio, seguro, y este dato que, que le pas, que me das, se lo voy a transmitir a, a, a Junio Riederman, que creo que estaba por ahí afuera, con Fernando, este, estaban los dos muy emocionados, este. Fernando vive y venía del baño, Sí. No sé, se ve que, con su, tomó mucha agua, no sé qué pasó. Yo los vi, los vi, sí, yo los vi a los dos muy emocionados, le digo, se los ve muy emocionados, sí, sí, dijeron los dos, le digo, claro, pasa que un partido así, dice, no, pero no es por el partido, me dijo, este, es por este vino, que nos, nos, nos presentó la gente de Uruguay 21, entonces, bueno, nada, quedaron ahí festejando, y conversando de fútbol. Bueno, estarán en un ratito, Sato, ¿con qué nos vamos? ¿Qué elegiste para irnos a tanda? Y hoy temprano, cuando estaba hablando Tatita, dijo que iba a tocar con Molotov, y vamos con Molotov, here we come. Chemical Brothers. No, 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 seguro. Ni Movi, ni Chemical Brothers, no, es Beck. Son los, son los, Wick, 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 no, Beck, 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 ah, Beck, cierto. ¿Qué están consumiendo allá? No sé, ya a esta altura, el pollo un tanat, eso yo estoy seguro, eso es claro, un tanat de, de exportación, digamos, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque, la verdad que sí. En este caso es un material de exportación. ¿Tenemos algunos mensajes de la gente? ¿O la gente toda colapsó ya las redes sociales? La gente, la gente está festejando en 18, Gonzalo. Claro. Y si todo cortado, me imagino. El obelisco. Si esto pasa con el primer partido, yo no quiero ser, ya no, no estoy pensando más allá, digo, si pasamos octavo. Ah, no, no, Esto, mira, ahora. Va a ser un descalabro. Estamos tuneando la radio, también, las banderas, las letras, todo, y en cualquier momento, yo creo que vamos a tunear el obelisco. Así que, prepárense para el regreso, ¿no? Porque va a ser un país celeste, lo que llamaba la atención, que justo jugó el blanco, ¿no? Todo era celeste, y eso es parte blanco. Sí, igual, a mí me parece perfecto que una vez por todas se tunee el obelisco y se le ponga a cada par el tercer huevo que corresponde, que no está presente, ¿verdad? Sí, no creo que pase por ahí el tuneo que estaban imaginando vos. Es el tercer huevo que queda colgando, porque son dos pares, dos pares, dos pares, y no queda claro, me parece. Creo que va a ir por otro lado igual el tuneo. Y ahí yo quiero ver a los argentinos cuando vengas y digan, ay, el obelisco que tenés. Sí, pero mirá las bolas que tienen, las tres pelotas nuestras. A ver, veamos qué dice la gente. Bien, acá dicen que Natalia Oreiro, el pasado domingo en Uruguay lo emitieron, no sé, en Argentina, el programa de Marley, que viaja por el mundo, y estaba en Rusia, y que Natalia dijo que su tema en Rusia es el número uno. ¿En qué sentido? Y se ve que en el ranking, no dijo, qué feo que yo lo diga. Bueno, no sé cómo. No se dio, pero bien, se ve que es lo que se está escuchando por allá. No sé, ¿qué sensación hay allá de Oreiro? Qué buen nombre. ¿No van por la vida preguntando por Natalia Oreiro? Reina. Reina total, diosa total, número uno siempre, acá y en todas partes. En la noche, te están pasando un tema ruso y de repente suena un tema de Natalia Oreiro. Es así. Bueno, escuchá a Mariano hoy decir eso, que había ido en boliche, y que sonó cambiado. Ah, entonces, lo contó Mariano, entonces. Ah, era Mariano que lo escuché. Era la historia de Mariano. Yo decía, lo soñé, me pasó a mí, o me lo contó Mariano. Ojo Jime, que tiraste un nombre muy interesante para el programa de radio, eh, queda feo que yo lo diga. Queda feo que yo lo diga. Capaz que es medio largo, pero mirá que se da el nombre largo ahora. Está, tenés, por ejemplo, el matón policía motorizado, es largo, y está bueno en adelante, y está bueno en nombre. y tiene punch, imagínate, vos en guitarra, yo en bajo, y bueno, y después vemos qué carajo más ponemos, y le ponemos... Sí, en programa de radio, pero armó una banda, no es una cosa realísima. Pero como viré para la banda. Ese taná te está pegando. Porque ya el programa de radio ya... No, que el programa de radio ya tenemos, ahora lo que apreciamos de una banda pasa aquí el giro por ahí. para, para, porque acá tenemos una escena de los... Perdón, perdón, tenemos una escena de los tres chiflados, porque están rearmando, rearmando el salón, y están, tienen dos alfombras, y las pone, y no les da el tamaño, entonces las vuelven a girar, y les queda siempre de sobra un pedacito de un lado, viste. Este, se ve que el que metió el corte ahí, dejó unos 40 centímetros, viste, dejó las dos partes del alfombras unos 40 centímetros más largo, entonces, prueban de largo, prueban de ancho, y no, no, no se puede, no se puede. Justicieros, no se olviden de la buena racha que tiene el equipo de cobertura en Océano, desde que arrancó, son todas buenas. Y bueno. Traen suerte conmigo. No queda bien, no queda bien, no queda bien que lo diga, no queda bien que lo diga. Queda feo que yo lo diga. Queda feo que yo lo diga, pero bueno. ¿Cuánto toca queda feo que yo lo diga? Y bueno, creo que en el tartamudo el sábado. Sábado en el tartamudo. Un homenaje a Cranberries. Sí. Y después viene eso. Van a estar haciendo covers de Flipper. Yo creo que estamos a, probablemente la semana que viene ya salgan dos, tres canciones, dos, tres canciones de Uruguay, ¿no? Sí. De artistas nacionales. Sí, sí, sí. Los oportunistas del conurbano, los oportunistas del conurbano, haciendo dos, tres canciones de Uruguay, con la actualidad además, con el gole de José Magiménez, con algo, algo más, ¿no? Una, unas buenas canciones, una buena plena ahí. Y se le va a estar en cielo. Alguien dice acá, bueno, siendo cautos y sin hacernos falsas ilusiones, creo que podemos ir hablando con el intendente para que el 15 de julio cierre toda Avenida 18, de idem, sería acá para los festejos. ¿Alguilamos la chata? Por acá Magnu nos... sí, sí. Perdón, Magnu no... ¿Ya hay que irlo planificando esto? Nos comenta que, con respecto a la exposición de fotos, de la que hablábamos hace un rato, nos dice que las fotos las expusieron en Samara, y antes en otro Lada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué grande, man! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estoy en 18, voy 7 Sandic Max, no fui a trabajar, no tienen una changuita por ahí. Y... fallo en lo de... de mi lado no, no tengo una changuita, pero me parece perfecto las decisiones que tomaste en el día de hoy. Tenemos criaderos de esturiones en el Río Negro, dicen por acá. Hola Pollo, te espero en la Plaza Roja para darte un abrazo candado, tomarnos unos shotsitos de vodka, y así festejar el triunfo blanco de esta jornada. ¡Qué lindo! ¿Sabés? A raíz de eso le vamos a comentar algo, que nos parece, nosotros no tuvimos mucha posibilidad de trillar el centro, pero todos los lugares, aparentemente emblemáticos de Moscú, están cerrados. Entre ellos la Plaza Roja, no se puede entrar. Bueno, eso nos contó... Está con un vallado, yo eso lo vi en las imágenes, les tire como un vallado alrededor. Está con un vallado, no... Bueno, no se puede entrar, se ve que los López General de la Base, van a venir todos los mamados peruanos, porque a esta altura, los peruanos, yo creo que los rusos van a acomodar los resultados para que quede eliminado Perú, porque están rompiendo la pelota por todo el musculo peruano. No, 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 no sé si son de romper mucho, son de romper las pelotas. Capaz que es obrín, digo, pero... Hace un montón que no van a un mundial, hace un montón, la última vez que fueron a un mundial fue en el 82, entonces, claro, están... Están de fiesta. Muy, muy, este, muy manija con este mundial, y hay una cantidad enorme de peruanos en, por lo menos en Moscú, que nosotros hemos ido viendo estos días. Pero estás desayunando y los tipos cantándote al lado, viste, vos decís vos, pero ¿qué te pasa? Bueno, tienes toda esa energía contenida de todos estos años que se habían perdido. Yo creo que no querían que se los grafitearan, ¿no? Porque ya se nos iban a aparecer una cantidad de mensajes ahí. Vos sabés que a mí me parece que por más mal de la cabeza que vos estés, a nadie se le da por meter un aerosol, me parece, en alguno de los lugares públicos de Moscú. Con alcohol todo puede pasar. No, vos sabés que no me parece que acá vos vas bien. pero el estúpido es el instinto de preservación. Yo creo que hay un momento que la pulsión de vida, es como que yo te diga ahora, empezá a apretarte la garganta y tratá de matarte. No podés, porque ahí el impulso de sobrevivir te gana. Y yo creo que cuando vos estás con un aerosol y vas a grafitear la Plaza Roja, el dedo no te funciona. No baja nunca. No te baja, porque te dicen no, no. Bueno, pero el otro día, por ejemplo, uno fue a protestar ahí, a la parte que se puede, la Plaza Roja, por la homofobia y fue con una bandera, un cartel y la policía le dijo, se va, lo llevamos detenido. El tipo dijo, no, yo me quedo y se lo llevaron detenido. Ese también tiene tres, pero no un uruguayo. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Y no se supo más nada el señor González. Claro. No, por eso digo, no, no, no. Yo creo que todos los que vinieron acá a Moscú, a Rusia, conocen los antecedentes. ¿Quién se la bancó para ir a uno de los programas de televisión más vistos de toda Rusia con una remera LGTB? Ah, Natalia, Natalia Pro. Ah, y ahí, ¿qué pasa? Que tiene tres ovarios. Queda bien que yo lo diga. Uruguaya tiene tres ovarios. Queda bien que yo lo diga, pero Natalia Oregión es número uno acá. Claro. Su tema del Mundial. Su tema del Mundial. Dice que te mostraron un cuarto lleno de regalos que le dieron las fanáticas ahora cuando fue allá. Así que, no sé, vayan a llevar el regalo a ustedes, muchachos. Una ofrenda. Una ofrenda. Al monumento de ella. Acá. Está el de Lenin y al lado pusieron la norella. Sí, la del video de tu veneno. O como turmalina. Ahora no me acuerdo. Oh, de turmalina. No, de verde. Es una cosa. Ese es tu veneno. Turmalina estaba con el de verde. Bien. Tengo una cantidad de preguntas, Gonza, de a cuánto revendés las entradas de Molotov, a cuánto la fafafa y una cantidad de preguntas de precios. No sé si querés comunicarte por interno, después con toda esta gente. No, no. Yo no sé ningún precio de nada. Te pido, por favor, que ese tipo de mensaje no. Jimena iba a leer algo que me imagino que no iba a decir niña. Yo soy de la oficina, dice, haciendo que laburo, pero la robada es terrible. No puedo concentrarme. Además me tengo que poner en partido para España-Portugal, dice alguien por acá. Nos mandan videos de peruanos. Ahora no puedo verlo acá. Muchos comentarios saludándoles por la cobertura, por supuesto, a los periodistas que estuvieron por allí, a los compañeros que estuvieron ya allí. Un éxito. Los trasladaremos o se los podrán leer en su momento a Fernando. Perdón, porque me preocupó un poco porque acá va a llegar una bolsa con cotillón. Yo no sé si hay un casamiento en este hotel acá porque puede llegar a ser la perdición. No, no, no. Donde tengamos un casamiento terminamos haciendo trencitos hasta las 3 de la mañana acá. Eso no es cotillón, Gonzalo. No hay cotillón. Eso es un juego de niños. Estas alfombras me parece que tienen que ver más con unos niños o unos bebés. Van a llevar botijas. O algo, intuyo, que van a poner ahí a jugar o algo por el estilo. Muchachada, nos quedó pendiente preguntarles, o nos quedó pendiente el tema, por ejemplo, el tema del viaje. Yo no sé si ustedes quieren comentar algo al respecto porque la gente se ha estado preguntando. Bueno, a ver, bobo del viaje, ¿cómo venimos? Tuvimos un medio punto rápidamente o un puntito mío, creo, en el avión cuando me dieron la lata de refresco que la fui a destapar se me resbaló y quedó apenas por abrirse y empezó a salir toda la efervescencia y descontrolada como si fuera una manguera loca prendida. ¿Arriba de quién? Bueno, arriba un poco el pollo, arriba un poco mío, pero en realidad no hizo mucho daño. No, no. No hizo daño. Yo no sé cómo se hace si computa como un punto, ¿no? Sí, porque además es una cosa mea chiquita, muy chiquita. Yo creo que si hay un ganador de bobo del viaje, No, ganador todavía no hay. No, un ganador no, alguien que va en punta en bobo del viaje, creo que hay para Alvarito, que le faltó un pendorcho, un aparato en Madrid y dos puntos para mí, nobleza obliga, dos puntos para mí que quise incursionar en la pasta rusa de ayer en un helado ruso en ambas ocasiones con resultado nefasto. Con un fracaso. ¿Qué gusto era el helado? ¿En un helado ruso? Claro, porque después de la intensa jornada de ayer que terminamos llegando como once y media de la noche de acá a nuestros hogares, a nuestro hogar mejor dicho y aún restando una salida con los amigos de arriba de un rayo, pasamos rapidito por un almacén que tenemos ahí veinticuatro horas y compramos algunas cosas para cenar y nos dimos un gustito cuando estás dulce te podés dar un gustito de comprarte un helado y Gonzalo fueron por una marca de helado conocida ¿cómo decir? conocida, universal no es una marca de helado conocida es un producto conocido el producto es conocido pero en un formato distinto a ver, vamos a decir no importa es un snicker helado un snicker hecho helado y yo dije no, viste que snicker helado hay acá 15 helados envueltos de distinta manera con letras rusas que no entendés un carajo que tienen adentro es obvio que hay que probar algo de esto y otra vez me la arriesgué por el producto ruso y después cuando lo probé dije wow la verdad que no sé si arriesgar tanto no sé si arriesgar tanto si seguir arriesgando no, yo estaba quiero decir quiero decir que a ver el helado que nosotros comimos con Alvarito era un helado rico el helado de pollo a ver feo no era era como anodino yo lo tiré anodino era como viste cuando decís me voy a tomar un helado y entras a probar eso y decís no, qué necesidad de esto me gusta que no haya caído el espíritu el espíritu valiente de seguir probando pollo que no caiga nunca sí, claro me gusta me gusta arriesgar pero me gusta ser un pelotudo entonces voy a ver si sigo arriesgando o no yo creo que no hay dos sin tres o algo por el estilo pero a mí lo que me preocupa pollo es que ya te fuiste flaco vas a llegar no comes nada todo lo que probas lo terminas tirando Alvarito dice cuando tiré la vida en el avión ¿qué bebida volvía a tirar? tiré una bebida la segunda bebida que tiró camarota ¿te recordás el contexto? ah, no, recuerda pero bueno, pero yo no ahí acá algo pasa, pasa, pasa pasa al comité de ética pasa a la comisión de ética a la comisión de bobo el viaje y acá tenemos uno Alvarito esto que pasó hoy que es un puntito ¿qué hizo? sí, sí, sí tuvimos un desperfecto técnico y una sí, efectivamente es un juguete de niño en cualquier momento vamos a entrar a escuchar botijitas rusos que cantan cosas alrededor nuestro se viene en el momento kids este, Alvarito le falló la la cámara y bueno unas filmaciones que teníamos no se hicieron cosas de la tecnología no sé si es culpa Alvarito che, y Alvarito está muy lejos de ustedes porque se siente los gritos en la otra punta que está en otro cuarto lo tienen aislado no, no está acá al lado está hablando con Seba Barcos que está descansando después de haber estado laburando unas cuantas horas me imagino después vamos a charlar un ratito con él porque la verdad que está buenísimo nosotros pensamos en un momento le dijimos a alguien le dijimos mirá se fue todo el mundo acá pero no Seba Barcos quedó acá con su gente y vamos a charlar un poquito con él porque está buenísimo y es un gran desafío ¿no? transportar lo que es la comida típica de nuestro país los productos típicos de nuestro país llevar los extranjeros que no conocen nada y bueno qué elegir porque a veces está todo bárbaro capaz que no sé pongámonos al revés la comida típica de los rusos debe ser una inmundicia los capelletti que vos elegiste pero claro de repente lo come lo come un extranjero y no le gusta tanto bueno entonces hay acá una cuestión de qué cosas preparar qué cosas elegir la verdad que estaban una manteca o sea imagínense que nosotros tuvimos un asado previo a ver el partido de Uruguay comimos asado claro entraña más precisamente y una broche de lomo una cosa que rico me estás dando hambre quedó catering Jimena acá porque acá hubo un catering especial también pero es de desayuno fue catering mirá no sabía catering como anda aquella bien le dejó saludos bueno dale un beso que no se pierda que son ocho o nueve números bueno en este caso más las características que tiene que agregar bien muchachos ¿les parece hacer una tanda y volver en un ratito con ustedes? nos parece genial agrego el dato para los que quedaran en tono mundial y les puede llegar a interesar qué pasa con Marruecos Irán 64 minutos 0 a 0 bueno está bueno porque hay un mundo con la cantora yo creo que en realidad el país entero el mundo entero está siguiendo este partido ¿verdad? y es el partido del mundial que se está jugando claro está bien y está bien que empaten entre ellos porque no le urge ganar a ninguno solo les queda jugar con España y Portugal a cada uno de ellos no es el partido que tienen que ir a buscar los tres puntos lo están dando en la pantalla del INPU ah lo están dando en la pantalla del INPU no digo yo me imagino para la comunidad ah no está jodiendo perdón en la pantalla del INPU de Marruecos y en el de Grande era lo que decía Salud está bien así cada país tiene la pantalla del INPU que se merece yo creo que funciona bien como recordatorio de que para todo lo que estamos muy manija con el mundial recordatorio de que no todo partido del mundial que vayamos a ver tiene por qué ser un buen partido y existe el fútbol feo sí claro y eso es lo lindo del fútbol eso es lo lindo del fútbol lo lindo del fútbol es que hayan partidos feos bueno partidos feos a ver es un oxímoron el fútbol no es sinónimo de entretenimiento hay otros el fútbol es un deporte donde uno tiene que salir a buscar con las herramientas que tiene el triunfo o lo mejor que irle lo mejor que le puede ir o evitar la derrota y bueno entonces como todo desde esa perspectiva bueno hay veces que vos no tenés más remedio que no jugar de manera vistosa o de la manera que le gusta listo vos podés jugar es fácil como alguna vez me acuerdo que era marcarían con Perú y acá nos ponemos bien futboleros decía claro es fácil hablar de tal o cual fútbol cuando vos tenés un montón de recursos pero cuando vos tenés recursos limitados como le pasa a la mayoría de los equipos del planeta y tenés que jugar con lo que podés a lo que podés porque jugar como el Barcelona puede jugar el Barcelona porque tiene un equipo de monstruos y así todo hay muchas veces que no ganan pero después si vos querés tenés 10 perros que no saben parar la pelota no podés jugar como el Barcelona hay que jugar de otra manera bueno esto fue puto penal llega dentro de justicia infinita pausa y ya regresamos